Hoy tenemos a dos, 22 minutos cada uno. Venga, Elena. La descripción del juego de YouTube no se dedica a hacer ningún comentario. En Prado hay tres tipos de comentarios. El primero se hace de la descripción del juego. En mi juego. También hay que hacer un comentario en YouTube de mi juego. Claro, entero, desarrollarlo entero. Cuando yo diga, ya, cada chico va a su zona, con el fondo de dos balones, y ahí tiene que pasar, serán dos balones, tiene que pasar por cada jugador. A qué que pasa, vale? A mí me gusta dos, tres, cuatro. A cabo, luego la siguiente queda a una construcción. Cada día, a una persona, aquí va la empresa, vale? Y vaya, ya lo puedo mirar, vale? Será, no sé si ha sido así o así. A lo contrario. De ahí, me voy a ir al aro que me corresponda. Según las colores que seáis, como yo voy a arrosa, al verde o al otro. Y acá está lo típico de cogernos con las manos. Y pasa. Cuando acabemos todas, tenéis que venir. También tenéis que tener una pelota que se corta juntos, que el primero que llegue a esta mesa es la puntuación de esa ronda. Vale? Las colores de esa a las puntuaciones. Y esa pelota os la voy a poner en vuestra zona de puntos. Que va a ser una portería. Que ahora vive igual. Entonces, eso va así. Y yo en cualquier momento puedo decir, probo de puntos. Entonces tenéis que intentar coger la pelota de los jugadores, para tener más puntos. ¿Me explica? Sí, de la que hay la portería. Pero, de repente, yo en el centro no puedo responder el lugar. Eso ya es canencia. O le pido mis balones, porque tengo muchos puntos, o como los de los demás. ¿Ok? Y hace nuestro equipo por colores. Vale, quedad con vuestro color. Rosa. Verde. Rojo. Rosa. Rojo. No, 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 no. Va, no, 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 no. Rápido. Ra, no, 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 no. Hola. Ra, no, 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 no. Rojo. Vero. aquella pelota vale? lo arrojo aquella lo arrojo hecha y lo abierto hecha vale? me lo paso y los que están aquí cogen una de esas colchonetas y los que están ahí una de esas colchonetas y una de esas ahí vuelvo a mi lado para hacerlo desde el centro pero ya lo tengo hasta a mi para que primero se lleve el pulpo con las chicas una vez hay que pasar si se acoge desees si se acoge y el duro Carrie y el roso se ha hecho conferida y eso se queda la montaña. Y el verde se ha hecho conferida, con sobeso pues con chien y el sol se va a la montaña. Vamos. Y el derecho en el brazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Elena, que falta una pelota! ¡Gracias! 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 Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, 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 Pablo, Pablo, Pablo. 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 Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo.